que amarilla me veo, que miedo hola Yuli, ¿cómo estás? déjame subir el tamaño ahí está bienvenidas, bienvenidos a este Andi, Andi, ¿te puedes avisar que si le hago un tantito por favor? vamos a hacer la segunda parte del termo, no le quise avanzar hasta que estuvieran todos aquí va, entonces nada más quiero saludar buenas noches María estoy muy bien, gracias a Dios Yuli muy bien corre y corre, ahorita me regreso al trabajo pero mientras este quería venir a avanzar un poquito a este termo porque tiene lo suyo no le he querido avanzar de más este no tuve tiempo en la mañana tampoco estuve con mis cosas hola Pati, buenas noches Nilka puro curso, que padre siento que estoy en curso les quería comentar bueno, ahorita comento más adelantito pero déjenme voy a conectar la cámara arriba para que puedan verlo sin necesidad de que me vean de frente ok entonces voy a conectar la cámara para que puedan verlo ver el trabajo desde aquí arriba sí y nada más tengo que mover que sea eso ahí está que mi derecha sea de mi derecha ahí está voy a tener que trabajar ahí muy bien déjenme pongo una cinta para yo tener visión de dónde de dónde se ve ok ahí está yo sabré que tengo que meter mis manos allá ok vamos a ver holi holi Elba ¿cómo estás? bienvenida llegaste temprano así es hola Maribel su Heiri hola hermosa hola 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 muy bien quería comentar unos detalles he tenido muchas preguntas sobre el asunto sobre este termo y este denos a un libro bien aquí está quería comentarles hola Jackie sobre el asunto de este termo muchas muchas preguntas tengo que si podemos usar cualquier SVG digo cualquier este PNG que tengamos que sean líneas si se puede si se puede pero mi experiencia es que tienes que manipularlos ¿por qué? porque si tú agarras una imagen de Google por ejemplo y esa imagen no la trabajas tus líneas son muy delgaditas que no no se van a notar a la hora que las quites no se va a notar el efecto entonces este ojo con eso porque tu trabajo va a ser dióquiz cuando quieras estirar y que tus líneas no marcaron una diferencia por eso es hola Angie por eso es que el SVG debe de estar preparado para mosaico si no 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 veo yo que quede bonito yo ya lo intenté este por eso es que yo estoy este trabajando todas las imágenes que yo tengo en una galería las tengo trabajadas para que puedan ser funcionales ok esa es una de las preguntas la segunda pregunta que me hacen es acerca del del que si tiene que tener fondo si tiene que tener fondo yo ahorita como dije ayer yo estoy jugando a ver como me queda esta ok que es sin fondo pero yo porque ya saben que estoy media loca y que me gusta atreverme a hacer cosas diferentes aunque me cueste horas horas de trabajo ok entonces ahorita estoy dando una pequeña limpiadita a lo que se salió de rumbo para que no batalle en a la hora que lo quiera quitar que no batalle que no batalle y poder poner los demás colores que van encima entonces estoy dando una media delineadita y revisando donde me va a faltar otro otro retoque que como quiera los retoques se los damos ya hasta el final pero pues yo ya voy dándome cuenta cuántas horas más de trabajo voy a requerir aquí le falta otra capa ahorita se la voy a dar muy bien aquí estamos ok vamos a limpiar esto antes de que ya no lo pueda limpiar y que ya no lo pueda ver y decidí que si le voy a poner o me equivoqué aquí era por acá voy a tener que volver a limpiar ahí digo a pintar aquí ponerle más me gustó mucho el rose gold ahorita lo voy a terminar de hacer y toda esta parte se la voy a poner negra entonces pues vamos a a ver cómo queda esto ok vamos a ver igual déjenme tirar todo este voy a levantar muy bien y voy a continuar muy bien ok lo voy a medio delinear bueno voy a delinear nada más lo que es la roja no sé por qué me da ansias de no poder revisar dónde tengo las líneas blancas ahorita que vuelva a poner modpodge voy a miren si levanto un pedacito mejor lo quito no lo dejo ahí colgando porque luego el epoxy me lo va a mover de lugar ahí está ya vi dónde está fíjense que aquí en esta parte de aquí voy a voy a acercar para que puedan ver en esta parte de aquí si se dan cuenta me pasé entonces todavía estoy a tiempo de quitar con mucho esfuerzo digo con mucha delicadencia quitar y volver a dar una pasada porque no me di cuenta ni siquiera cuando cometí ese pequeño error que ahorita todavía lo puedo modificar al rato ya no voy a poder al rato ya no me va a dejar ok muy bien acá el morado igual le voy a quitar la parte de arriba blanca para que a la hora que pase ahorita el rose gold sepa hasta dónde voy a abarcar con el rose gold ok ojo no estoy picando estoy limpiando el área con los raspo estoy raspando para saber hasta dónde porque si lo pico voy a echar a perder el vinil y lo puedo lo puedo quitar y no lo quiero quitar todavía todavía no es tiempo ahora si el motos se agarró bien fuerte entonces a ver si no batallo en quitarlo al final del día muy bien ahí está este si está bien este ni para qué le muevo muy bien muy bien este rosa también está muy bien en fin ahí está bueno vamos a empezar a volver a aplicar nuestro mopoge hola brigida hola jessy gracias jessy muy bien vamos vamos a ponerle musiquita a Angie porque a Angie le gusta mucho la musiquita que pongo vamos a ponerla a continuación vamos gracias elba hola maricarmen muy muy bien muy bien ahí está aquí esta parte de aquí también que estoy haciendo es nada más resaltar para darme cuenta donde tengo que volver a poner modpodge y donde tengo que ya no pasarle nada ya donde ya quedó hay diseños muy sencillos hay diseños más complicados y como les dije ojo ojo no cualquier diseño aunque sea PNG se puede hacer porque las líneas son sumamente delgadas y para empezar entre más delgadas las líneas del del archivo más difícil de cortar en cuitos ya pasé por ahí tengo meses bueno no meses semanas con este asunto y tuve que tomar la decisión de ponerme a redibujar gracias elba muy bien ahora sí vuelvo a levantar todo lo que quite ahorita vamos a aspirar para poder seguir trabajando vamos a ver ahora sí vamos a a darle duro a lo barril que quiero hacer no me voy a preocupar ahorita por esta área déjenme les cierro un poquito no me voy a preocupar ahorita por toda esta área central quiero hacer la área de afuera ok quiero hacer la mitad del área de afuera para que ya me quede lista entonces voy a volver a utilizar mi portion cup con mi pequeña brocha y voy a empezar a aplicar toda el área de afuera entonces voy aquí me voy a agarrar me me cuido no quiero no quiero tocar como les digo la línea no la quiero pintar si yo le pongo mo pocha la línea el glitter se me va a hacer hasta la línea y no lo quiero sobre la línea porque a la hora de querer quitarlo me lo puedo traer al que no vio la parte 1 lo puede ver en instagram digo en youtube ya lo tengo arriba en mi canal ahí está lo tengo el link está en la descripción de este vídeo para que lo puedan ver y de pasaditos se suscriben me ayudan con eso le dan like al vídeo activan la campanita para que todos los vídeos que pueda yo subir ustedes los puedan les llegue una notificación por favor si es posible y si no es posible pues ni nada muy bien Y ya está. Fíjense que aquí voy a quitar esta línea que no viene ni al caso. Este vinil lo quito cortándolo porque no viene ahí al caso. Me estorba para que mi flor esté perfectamente bien. Gracias patito. Muy bien. Hasta aquí voy a llegar y voy a preparar este lado primero. Vamos a ver cómo nos queda este lado. ¿Dónde estás? Uy, no te muevo. Órale. Ah, chaval. Ahí está. Hola, Ida. Muy bien. Vamos a empezar a tirar. Esto me gusta, tirar glío. Me gusta tirar glío. Miren nada más. Miren nada más el color tan bello que veo. Hijo de sí. Ok, voy a recoger mi guido. Acuérdense que para eso tenemos el papel. Las que son nuevas usamos papel. Este. Para hacer esta parte de aquí. Ok. Me voy a ir a la parte de acá. Para. Para hacer la. Para continuar. Voy a quitar lo que me sobró porque si no. Si no lo quito se me va a pegar en mi Epoxy. Que como quiera no lo contamino porque es. Agarré poquito por lo mismo. Este es un Rose Gold y es nuevo exactamente. Ya van a. Ya están tratando de. Apresurarse para instalar todos los nuevos colores. No sé si te esté por aquí que quiera comentar algo pero. En eso anda. La traen como loca chicas. Y luego tenemos muchos detallitos con USPS porque. Perdieron tantos paquetes y no nada más de nosotros. Nosotros hicimos pedido de varias cosas. Y todo lo que salió de pedido antes de Navidad. Este. Todo lo que salió antes de Navidad. Y no les ha llegado. A sus casas. Y cosas que yo pedí de otras tiendas que tampoco me llegaron. Eso ya vale el queso. Hay que volverlo. Hay que meter el reclamo. Es un relajo realmente. Ay canito. Ok. Está acá. Gracias. Gracias. Febe. Ya cuando ponen a la venta los nuevos colores. Eso hay que preguntárselo a Ita. Porque como les digo. Anda como loca. Yo tengo otras. Otras cuestiones ahorita. Y ella. Ella se está encargando de todo eso. Entonces. No. Sé que hoy ha estado todo el día. Dándole duro al. Acuérdense que a nosotros también nos hicieron lo mismo. Y nos detuvieron el producto. Ya. Ya cruzó. El problema es que ahora hay que. Pues envasar todo. Etiquetar todo. Inventarear todo. Es un relajo. No crean que está tan facilito. Y cuando ponen a la venta los nuevos colores. Ok. Ahí está. Esta parte ya quedó. Creo que debo de meterla en un tubo. Para no estar batallando. Vamos a ver. Ahí está Dora. Ahí está Dora. Y está. Y está. Y está es Dora de chicas. A las que todavía no saben. Ella puede resolver todas sus preguntas de la tienda de Etsy. También. Entonces también. Ya espero mis micas. Ya espero mis micas. Amanecen el lunes. ¿Qué significa eso Dora? ¿Qué amanece en el lunes? ¿Los productos en la tienda o qué es lo que estás diciendo? ¡Ahí quedó! ¡Ya sé, Surgeirín! Pero la señora está muy trabajada. Y ya no me pela, no me pone atención. Como ya no tenemos la tienda aquí mismo, o más bien la bodega aquí mismo, este... Cuando nos vemos nos vamos a echar un taco. Y bien rico, cafecita y todo el rollo. Miren nada más. Ahí va quedando. Está ocupada dándole la... a las corazones. ¡Esta ex! ¿Qué tal? Bueno, lo vamos a dejar secar. Voy a avanzar en los tonos que tengo que dar retoques. Para después aplicar todo el negro que voy a aplicar en esta área de aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a cerrar este y limpiar bien nada. Un taco de crepita. Así es, patito. Gracias, Pati. Y, pues, todos los colores son de Monitas Glitter. Este es el verde limón de Monitas Glitter. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No me voy a preocupar por las orillas hasta que no termine de yo dar los últimos detalles. Porque sigo metiendo mi mano y lo sigo agarrando. Entonces, podría ya buscar la manera de ponerle el palo. Déjenme lo hago antes de que continúe. Y te dejó el dedo pegado en los corazones. Así es. Es que ella me quiere mucho y yo también. Por eso lo hace. Miren, ya está más práctico así. ¿Ok? Pero no la vi. A ver, que lo vuelva a hacer. Vuelva a hacer ahorita, por favor. Me quiero sentir importante. Muy bien. Entonces, ahora. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a empezar a aplicar. Bueno, aquí tengo un detallito que puedo arreglar en el inter. Porque es nada más en ese pedacito. No le quiero poner más donde ya no necesita. Y es este. Voy a limpiar. Acuérdense, siempre para poder rescatar su glitter tienen que estar limpia y limpia su hoja, ¿eh? Ahí está. Ya quedó. Chicas, las que están en curso, ¿alguien puede ayudarle a Junidia a poder entrar a Tours? Creo que no puede entrar y me está tratando de mandar videollamada y pues no puedo contestar. Y me da pena con ella porque es chica nueva. Alguien sí me puede echar la mano de comunicarse con ella. Que tiene que mandar solicitud y pues hasta que se la acepten, la verdad. Ok, voy a empezar a raspar un poquito para poder empezar a aplicar mi negro. Miren, aquí también me va a faltar rojo. Como había dicho hace ratito. Ok. ¿Qué onda? El perro agarró el juguete y lo volvió loco. Ahí está. Y voy a agarrar mi rojo. De monitas glitter también. Pues realmente todos son de monitas glitter. ¿Qué me hago? Pero bueno, le tengo que decir para que no se les olvide. Que no se les olvide. Que no se les olvide. Muy bien. Ahora. Ay, qué miedo. Vamos a ver si jala. Vamos a ver si con negro queda padre esta parte de aquí. Vamos a guardar ya los demás. Los retoques se los puedo dar después. Necesito agregar un poco más de negro. Digo de mod podge de negro. Ok. Y vamos a hacer el primer detalle. Esta parte de aquí voy a poner con negro para ver si sí es viable. Porque si no se ve padre todavía fresco lo puedo quitar. Aunque me... Se complica un poquito pero lo puedo quitar. Saben que lo único es que voy a querer mezclar un poquito de negro. No, mejor no, no lo voy a mezclar. Ya le estoy dando solicitud para que no batalle a Yolidia. Ahí está confirmado. Ok, voy a aventar el negro y vamos a ver qué efecto nos va a provocar aquí este. Hola, Marta. No lo quiero quitar. No lo quiero quitar. Sí sabe, padre. Sí sabe, padre. Ok, pero necesito con mi lápiz quitar el área donde... Obviamente tengo que dar una segunda capa y si no es que una tercera al negro que no creo. No, yo creo que una segunda tiene. Ahí está. Tengo que tener cuidado. Voy a aventar otra capa arriba y voy a presionar. Gracias. Y la voy a dejar en paz. Voy a continuar. Se cansó ahorita. Quítate ya de estar en su casa. Quítate ya de estar en su casa. Ok. La tienda estará completamente funcional el día lunes 11 de enero con todos los nuevos colores. Yuhuuu. 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 Gracias, señorina. Gracias. Ahí está. Para que ya no me estén preguntando. No es cierto. Así pregunten. Ustedes no se preocupen. Juhuuu. Muchas gracias, cita. penetration. y y y y y no me vienes conocido Moni, avísale a Raúl que tiene una orden, por favor, en Uber o World Cup, no sé cuál de los dos. Replay because I miss all of this. Ok, Ani, I already have the part one in in YouTube, in my channel. The link is in the description of this live. Thank you, Linda. Entonces, ¿cómo le íbamos a poner ayer a este método que reza? Tenme paciencia, aguántenme si pueden. No, obviamente sabemos que la técnica es mosaico, pero hay un punto en el que dice uno, no, ya, ya no voy a hacer nada, voy a hacer otra cosa. Y luego dice uno, bueno, ya, lo voy a terminar. Y luego hay otro punto, pregúntenle ahí está donde lo manda el bote de la perdición, verdad, mi hija. Tres, sete Galatas. Amén. Tres, sete tipo de piezas y te voy a ponerle aquí. Todos los incalcados en el bote de la perdición. Tres. 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 Creadora de paciencia, la prueba a la paciencia, sugerí. Pero la paciencia produce algo bueno, que es un bonito trabajo, eso creo. Trae un pelito mi brocha desde ayer, mi pincel y no se lo había quitado ahí. Ya me cayó gordo. Me pidieron que preparara una mandala para vender un SVG de mandala para este. Y pues, y lo estoy haciendo, ya lo terminé, pero luego digo, pobre la que lo va a hacer. Hijo de Jesús, se va a llevar un jale bruto porque son pinceles, pincelitos, el pincelito del pincelito más pincelito. Ay, 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 qué dijo, qué dijo, qué dijo. Todos los backorders salen el lunes 11 por USP. Y si alguien tuvo un problema con su paquete y no les llegó bien, rechacen el paquete para que se regrese y nosotros nos volvemos a enviar completamente nuevos. Tuvimos ese problema de que mandaron, llegaron paquetes abiertos, quebrados, un relajo, les decimos, les digo que tuvimos muchos problemas con la temporada. Nunca, nunca habíamos tenido problemas hasta ahora. Ok. A nivel, tenemos que hacer ese termo al mismo tiempo para ver cómo nos va. Te mando muchas gracias Betsaida, estoy bendecida, gracias a Dios. Contente y bendecida. Hoy amanecí de esas veces que andaba de eso y que sientes que te va a pegar gripa, que te va a pegar esta. Y no me levanté de mi cama, estuve trabajando en mi cama, ya para que yo me quede en mi cama. Este, me quedé en mi cama hasta las 11 de la mañana. Mis niños preocupados, mamá, ¿qué te pasa? No, pues, no sé. Mejor descanso porque siento que si no descanso, algo me va a dar. Entonces, pero, descansé, me repuse, puse un poquito de adoración y ahí estuve costada trabajando en mi computadora tranquilamente. Y, gracias a Dios, pude avanzar en este día un poquito. Ahorita ya estoy muchísimo mejor, muy contenta. Creo que este estilo de abrazos queda bien el mosaico. Se llama mosaico patín. La técnica en sí ya tiene nombre. Yo no puedo cambiar nombre. No me atrevería a cambiar nombre. Holaita, tengo que servirte por privado. No me llegaron mi paquete. Oh, qué triste situación. Sí, mandenle mensaje privado o por la tienda, más que todo. Por la tienda es donde más los ve, creo. Al menos que ella diga otra cosa. Que le den su número de orden. ¿Ya viste, Nilka? Gracias, Betsaida. Gracias, gracias, mi niño, grosio. Gracias, tupo. Gracias, tupo. Gracias, tupo. Gracias, tupo. Con un coquito Con un coquito Miren nada más Obviamente falta la definición Aclaro y les dije Que para mí esta es una prueba Obviamente que si la prueba sale bien Se vende, si la prueba sale mal Se desbarata ¿Cuál es la prueba? La prueba la estoy haciendo por todas Saber No pinté el vaso No lo pinté Porque quiero ver Cómo luce con un filo plateado Quiero averiguar En vez de un filo negro Es lo que quiero llevar Y como no me gusta Como tampoco me gusta Que me cuenten Ni los finales De las películas Ni nada Me gusta A ver cómo me queda a mí Yo averigüe Si me gusta Si no me gusta Y si no Si me gusta Lo voy a rifar Para que no digan Y si no me gusta Lo desbarato Obviamente Lo desbarato Ahí quedó Moni Si alguna vez Has hecho con eso No Nada más con negro Nada más con negro Pero ahora quise Ahora quise Averiguar Qué pasaría Si Si lo dejo plata Mientras alguien no lo haga No vamos a saber Entonces Pues ahora sí Que me tocó ¿Cómo hago eso? Betsaida Eso no está bien Delante de Dios Mujer Imagínate Lo voy a rifar Adiós el boletito Pero ya saben Se lo va a ganar Betsaida Elba Bonita gracias selva dios te bendiga a ti también gracias por tus hermosas palabras ya mejor no digo eso porque dije es una vez en otro sorteo y gané y todos pensaban que hice trampa no para qué quieres imagínate qué estoy haciendo para las que tengan dudas pasándose la segunda capa de esta etapa del negro terapia de locos mano exactamente hoy te extrañé manita no pude ni salir hoy y luego valentina sacó buenas calificaciones y le había prometido llevarla a comer y yo ay no estoy cansada pero pues tuve que promete si prometo algo lo cumple no 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 ¡Suscríbete al canal! Oye Betsaida, ya tampoco has hecho tutoriales, ¿verdad? Te agarraste unos días. Vesita, te hablan de usted porque saben que estás vieja. ¡Viejita estás, mi chava! ¡Viejita! ¡Viejita! A muy temprana edad. Bueno, ella tenía 39 años y este era mi hermanita la más chiquita, entonces me quedé sin hermanas. Tengo puros hermanos y todos me echan carrilla. Todos se aprovechan de mí. Pero Dios me ha bendecido, aunque sea en línea, con una hermosa cantidad de mujeres que amo mucho. Que aunque nunca nos hemos ni tocado ni nada, las amo mucho y también con mi mamita, que ella sí, a ella sí la veo casi dos, tres veces a la semana. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias, Phoebe! Phoebe, ¿verdad? Yo siempre te digo mal. A todas les cambio el nombre, es lo malo mío. I'm sorry. ¡Gracias, Phoebe! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Miren nada más! ¡Ay, ya quiero quitarle las líneas! ¡Ay, ya le quiero quitar las líneas! Pero pues no se puede. Todavía no se puede. ¡Ojo con quitar líneas antes del tiempo, eh, niñas! No lo avisas, pero... Ok. Bueno. Que bueno que no te cambie el nombre. ¡Qué bueno que no te cambie el nombre! La clase va a ser el día... Domingo 17, que es el... No este domingo, es el otro domingo. A las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Entonces, este... De... El curso completo. Las que están en curso, como ya les comenté. Ellas les incluye la clase. Las que no están en curso, solamente tendrían que... Pagar su clase. Son como 3 horas. Más o menos. Para que vean... O sea, para enseñarles desde el hecho de... Lo van a tener ya cortado. Y nada más lo... Les voy a enseñar. Es muy complicado ponerlo. Es... Es difícil. Entonces, para darles mis trucos. Y que no batallen tanto. Aquí ya batallé yo mucho. Ya le agarré la onda. Ya vi que... Cual es la manera más práctica. Y este... Y la que esté interesada. Me han preguntado muchísimo. Por eso me atrevo a dar la gana. El... La asesoría de cómo... Cómo llevar todo esta... Toda esta clase. Eh... La clase... El... El... El curso... O la clase... Incluye un SVG de la galería que yo tengo. Este... Entonces, pueden escoger de la galería su SVG. Ok. Ok. Voy a recoger este negro porque ya fue mucho. Muy bien. Ok. Yo creo que voy a poner... Número desconocido. Permítanme un segundo. Sí. Sí. Voy a poner un orden. ¿El nombre de quién sería? Rosa. ¿Qué sería? Voy a hacer tres órdenes después de esta cosa. Y una hueá. Ok. ¿Listo? En 20 minutos está listo. Ok. Gracias. Usted va. Es decir... Es decir... Es decir... Es decir... Ich commandmentsiente173... Acabar de otro cables. Pero noch aquí tenemos tres órdenes después de todo... Siento. Yo... No me veo que sea con un tren. muy bien ok que me queda por hacer aquí una esperar a que el negro se seque puedo ir pegando en la parte de abajo puedo ir poniendo el glitter que debe de llevar aquí abajo que es igual que el de la orilla el rose gold quieres tacos de pollo muy bien aquí está el bosco moni necesito ayuda mamá entró otro pedido y es de fútbol y alguien venga por el celular para que mandes un pedido amor por favor muy bien ahí quedó la parte de abajo muy bien que le mande ese pedido a Raúl por favor contesta creo que es food for you siempre hacen eso dile que ya se me hace que voy a tener que volver a poner algún otro tono este tono se me hizo muy clarito ustedes que piensan les gusta el tono de la jarrita si mi vale estaba feliz porque pasó un examen y está entonces quería ir a bolillas y la tuve que llevar a bolillas como ven ese color o le cambiaré a otro tono mirad las dos tonos le pongo azul la azul más fuerte a ver votación se ve bien así o o le cambio de le pongo un azul más fuerte a la jarrita o un naranja a la jarrita, ah no, naranja ya puse una flor, no, naranja no se puede. Ok, descansa mami. Que yo le pongo un aqua, no, el aqua ya lo puse ahí arriba, me despertes mucho. Es que ya puse una flor naranja o cobre, puede ser más fuerte para que resalte más, yo digo que sí para que resalte, sí, se lo voy a poner, a votación, yo decidí que sí. Ok, vamos a ponerlo antes de quitar todas las cosas. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Ok, vamos a ver, vamos a ponerlo, ok, vamos a ponerlo aquí así. Ok, vamos a ponerlo aquí. Ok, vamos a ponerlo aquí. hoy la perra quiere entrar a la casa y no la queremos dejar entrar pero ahí está ladriladre no cesa no para y me había pasado con el negro entonces lo que hice fue raspar con un exacto para quitar lo que ya estaba arriba de la línea para que no me estorbe ahorita en lo que estoy así ah 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 vamos a aventar a ver qué tal queda y si no va a ser culpa de las que dijeron que la pintada de azul, de Angie, Angie va a tener la culpa. Sí, sí me gustó. Se ve mejor. Qué bonito se ve. Si se ve mucho mejor, resalta más. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Lo que quiero hacer ahora es, híjola, es que si ya le quito, necesito esperar a que se seque el azul para ver si va a requerir una segunda capa. Miren, aquí me falta un pedazo de rosa. Este fue el salmón. Ok. Muy bien. Bueno. Ay, qué miedo. Voy a esperar a que seque tantito. ¿Saben qué? Necesito volver a poner. Esta parte sí me gustó como se ve clarita. Entonces voy a volver a poner porque me siento que me le faltó una segunda capa. de, es este, o cuál le puse, no me acuerdo, porque sí. Muy bien. Y en la parte de abajo igual, como dirían, as well. Nada más para complementar bien el color porque siento que no está totalmente bien pintado. Pero ahí nomás lo que pescó. No está. Ok. Esta parte del negro no la hice doble. doble capa. Les digo que este es puros detalles, puros, y luego todavía, ahorita que quite la cinta, van a salir más detalles. Yo ya conozco esta técnica y así es. Y va a hacer otra hora, otra hora y media, haciendo puros detalles. Que obviamente ya no los voy a hacer en un tutorial porque ya es mucho. Ayer fueron que casi, empecé a las 7, terminé a las 10 y media, no, casi a las 11. Se va el rápido bien, el tiempo bien rápido. Ahí está. Siento que hay partes que todavía se ven, entonces prefiero ponerle el negro. Acuérdense que es bien difícil que el negro agarre bien sobre color. En este caso era plateado. Si yo lo hubiera pintado abajo del negro, en una capa tiene. Pero como era plata, no se aprecia igual. Entonces es mejor estar seguros a estar con problemas. Pero ahí está ahora sí. Qué miedo. Déjenme dar una recogida aquí a mis cosas, para poder, para poder este, quitar la línea, ver cómo nos va. Ahorita es cuando me voy a dar cuenta si... Qué miedo. Si me quedo con el termo o si lo desbarato. Más bien, si lo vendo o lo desbarato. Entonces... Muy bien, voy a agarrar otra hoja, porque la otra ya estaba muy contaminada. Y... Chan, 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 chan. Es la hora cuchicuchi. Voy a empezar por la línea que tengo aquí. Ok. Tengo... Les conté ayer que hice mi aguja. Ok. Entonces... En este caso, voy a meter la aguja abajo del... Del... De la... ¿Cómo se llama? Del vinil. Y voy a empezar a estirar. Ok. ¿Cómo estoy estirando? Estoy estirando despacito y sin molestar a nada ni nadie. Ok. ¿Aquí qué voy a hacer? Aquí voy a cortar... Porque no quiero que... ¡Ay! Me fue bien. No quiero que me agarre los dos lados, porque los voy a desbaratar. Agarro un solo lado. ¿Sí? Y me voy a ir dando cuenta. A ver. Así es más fácil que me vean. Me voy a ir dando cuenta. Sí. Sí está quedando. Y que... Más bien. Que no me esté levantando los lados incorrectos. Ok. Por eso les digo que los SVGs que yo preparo están listos para que... Si esto fuera un SVG... Un PNG, perdón. De... De... Google. ¿Por qué me han dicho? Ay, pero es que esas imágenes las puedo descargar de Google. Sí, sí las puedes descargar de Google, pero... Las líneas son del lápiz. Del grosor de una punta de lápiz. Es que no vas a poder cortar en Cricut. Y... Y si la pudieras cortar, no te va a hacer una forma. Si me gusta. No te va a dejar una línea separando. Que es lo bonito del... Del... Mosaico. Lo bonito del mosaico es... Que haga una... Una... Línea entre colores. Miren nada más. Miren nada más. Miren nada más. Gracias Elba. Yo también. No lo crean que no. Miren nada más. Ahí va quedando. No me acelero a quitar estas piezas. ¿De acuerdo? A mí ya me pasó. Si se aceleran, la van a regar. Me cuido de que mi... Que la punta de mi... Miren por ejemplo aquí. Que esto está unido. Corto. No puedo separar dos al mismo tiempo. Voy a echar a perder el trabajo. Ok. Y le doy nada más hasta donde da. Ven. No podemos separar dos al mismo tiempo. Hijito. Que tanto la meten y la sacan. Ya déjala. No. Que si quiero meter la parte. De lo mío. Margaría. 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 Perdí mis pinzitas, estoy triste. Las pinzitas esas que son, las que son de cúbicos, las derechitas. Me gustaban tanto y no sé dónde quedaron. Y ya, ahora sí, ya. Ya las busqué y las rebusqué. Y nada, yo siento que las usamos para algo fuera de aquí, de este lugar. Y ya las perdí, ya me amoré. Y esas imágenes, ¿dónde se consiguen? Yo las vendo él y tengo una galería como de 25 diferentes. Este, y yo las, las estoy vendiendo. Mándame mensaje privado si estás interesada. El día 17 voy a dar clase, si estás interesada también. Si no, la pura imagen está bien. Las imágenes, lo que estoy haciendo es que hay que redibujarlas todas totalmente. Sin descuidar que no hagas bien una línea porque no la va a cortar cúbicos. Entonces, estoy redibujando todas las imágenes. Me habían pedido un elefante, su Heiri. Ya le hice su elefante. Ahorita me pidieron una mandala, ya está terminándose una mandala y me pidieron, este, bueno ese es un logotipo, ese no, no lo puedo pasar porque ese sí me pagaron por el diseño completo. Hola, Jehova. El vinil, el cualquier vinil, no, no, que no sea permanente por favor niñas, no se usa permanente para esto. Yo este ha de ser de cúbicos, la verdad, no tengo ni idea porque nomás lo puse y no me acuerdo. Pero permanente por lógica se va a pegar de más y no vas a poder separarlo. Y si agarra un color que puedas identificar porque si no, ¿cómo le vas a hacer para identificarlo? ¿Te gustó su Heiri? Me da mucho gusto amiga. Miren nada más, o sea, miren, miren, a ver, lo voy a poner derecho. Miren, si se ve padre con plateado, si se ve padre. De nada, él va. Oh my god, aquí ya cometí un error, voy a tener que arreglar, pero bueno, lo arreglo ahorita que termine de quitar todas las líneas. Y lo que les dije que no hicieran, lo hice y se levantó de más. Ahorita les voy a enseñar dónde se levantó. En esta parte de aquí. Por lo que no me gustan estas pinzas es que no pellizcan, me choca. No, no, no pellizcan, no pellizcan, no sirven para como las otras pinzas. Ok. ¿Qué hice mal aquí? Gracias Phoebe. Thank you Diana. No, Dina. Miren, aquí en esta parte de aquí, se me vino la esquina y me quito la punta, entonces voy a tener que, a ojo de buen cubero, volverle a pintar. Aquí me va a pasar lo mismo si no corto esta esquina. Por eso les digo que sí tiene lo suyo esta técnica, ¿creen que? Hay gente que cree que es muy fácil. Sí es, sí es, sí es, con todas las, bueno, se llevan muchas horas, ¿eh? Como les digo. ¿Ahorita cuánto tiempo tengo ya en vivo? Alguien que me diga en, no sé a qué horas empecé. A ustedes, a ustedes si les aparece, a mí no me aparece ahorita, hasta que termine. Miren, vamos. Uy, qué hermoso. Una hora. Ayer me aventé tres. Más, ahorita me voy a aventar dos horas, es lo más, lo más que yo puedo estar ahorita porque me tengo que regresar al trabajo. Y me tardé como una hora en poner el S.B.G. nada más, porque tiene su chiste en que lo cortas, en que lo pones, que no quedó, que sí quedó, que quita, lo que vuelve a poner, que vuelve a cortar. Sí pasa, chicas, sí pasa. Y sonido, pero así es este business. Sí. ¿Andas por aquí, Betsaida? ¿Andas por aquí, Betsaida? ¿Andas por aquí, Betsaida? Aquí también me pasó lo mismo. Se cortó esta parte de aquí, hay que volver a poner, ay, perdón, acá. Hay que poner un pedacito de Mod Purge y agregar el glitter. Como les digo ya son detalles de otro rato más. Aquí también tengo que arreglar, se le cayó un pedazo. Y aquí miren, aquí también. Muy bien. Permítanme un segundo porque me estoy quedando sin fila en este. Ok. Ahí está. Ya quedó. Lo voy a poner en el. Si lo vamos a lucir, lo vamos a lucir como se ve. Vamos a meterlo al motor. Ahí puedo aprovechar y ver los detalles. Ok. Ahí está. Miren nada más. Fue súper atinado el ponerle el azul ahí. Quedó muchísimo mejor. Se ve muchísimo, muchísimo mejor. Bueno, pues esto es todo. Voy a mañana terminarlo. Ya no lo voy a terminar en vivo porque ya son muchas horas sobre un mismo termo y lo voy a venir terminando temprano. Bueno, agradezco bastantísimo, déjenme los bajo de allá para que los pueda yo ver. Les agradezco bastante, bastante, bastante el estar al pendiente de todo lo que hago. Gracias por estar por aquí. Pues ya saben, ya quedó. Ya quedó listo esta cosa. Quedó hermoso, me encantó. Ahora sí que de aquí que sigue hay que sellarlo. Bueno, primero hay que hacer mil detalles. Les digo que es una obra más de detalles. Este, hay que hacer mil detalles. Ahí quedó. Siempre me tomo una foto así. Me encantó. Quedó muy bonito. Los colores, todo. Dice mi esposo que está hermoso, que muchas felices por tu trabajo. Gracias, Ujiri. Dile gracias a tu esposo. Y dile que tú también haces trabajos muy bonitos. Ok. Ya quedó. Entonces, me voy a dedicar. Tengo que hacer los detalles de la parte de arriba. Tengo que... De nada. Lleva. Lleva. Tengo que hacer los detalles de la parte de abajo. Que queden bien. Porque ahí le falta otra capa. Y todos los detallitos. Pero miren, miren qué belleza de colores quedaron. Aquí se nota, verdad, que hay detallitos. Aquí hay detallitos. Aquí falta el piquito. Aquí me faltó un piquito. Que no me faltó. Simplemente se los trajo a la hora de quitar la cinta. Entonces, este... Pues, muchas gracias. Gracias por conectarse. Nos vemos, si Dios quiere, mañana. Y si no, el lunes en curso, chicas. A las que ya están, este... En las clases. Nos vemos, si Dios quiere. Muchísimas gracias por conectarse. Y está el teniente. Bendiciones a todos. Que descansan. Y mañana no olviden dar las gracias. Y bendecir a quien les permite ver las luces del sol. Dios los bendiga. Los quiero mucho. Bye, bye.